En directo, de nuevo, aquí con Carlitos Vale, de nuevo este hombre Que antes empezaba con la open kill Vamos a ver que hace esta ronda y si vuelve a empezar con open kill Vemos como, no se en que zona están defendiendo Ahora mismo, vale, están defendiendo en Área abierta, o sea, perdón, en despacho Del director Vamos a ver a Samuel Fernández con su ARX200 y con Su mirilla reflex Ahí estamos Vemos como está Intentando buscar a alguien por esa Rotación de escaleras Vemos ahí Ojo, cuidado Que tenemos a Lesion en la parte baja En la zona de sótano, en las escaleras de rotación A sótano, cuidado Ahí está Lesion Y puede llegar a encontrar a un jugador Si no le escuchan bien, puede llegar a encontrar A un jugador, cuidado que la Nomad, perdón, termina poniendo un Airjab Termina poniendo un Airjab en la zona de Escaleras de rotación de De mármol Y otra en O sea, perdón, en la zona En las escaleras de mármol y en la zona de cuadrados Termina poniendo dos Sería Que me he liado Ahí estamos Vale Cuidado con la Ela que Ah no, que están definiendo en la zona de archivo Ay, 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 que estoy un poco ciego Disculpen mi cedera señores Están definiendo en la zona de archivo Que me he confundido Vemos ahí a la Ela La Ela que está detrás de Detrás de ahí de De un De un mueble Sí, con papelitos Cuidado con la Ela Cuidado con la Ela que se puede llevar balas Que termina llevando a la Ela Le termina quitando vida a la Ela Y también le termina quitando vida al Bandit Que estaba en la otra bomba Le termina quitando vida al Wallbank Cuidado que puede encontrar el trade con el señor Sati Samuel que puede intentar Ahí está Samuel que se termina llevando al señor Satinador Eh, termina llevándose al señor Sati Eh, y nada Esto que parece que se le puede complicar al equipo de los porneros Eh, vemos como Eh, termina cayendo Ahí estamos, termina cayendo Samuel Fernández Por parte de Miguel y Jota Que se termina llevando dos kills Carlitos que se quita de en medio al señor Iglesias Y esto es un 3 para 2 Con más vida Los señores de ataque Y vemos ahí como termina cayendo de nuevo Miguel Madre mía, Jota lo que fallaba ahí Increíble lo que ha fallado Jota Terminaba saliendo muy mal Y terminaba fallando de todo Vemos ahí, sí señor Acción Spanish Sheet Que se va a poner el Smoke Jota, Adripro Ahí con el Montaña Oscuro Iglesias con el VAC Vale, de acuerdo Defensores, protejan sus bombas para que los atacantes no las desactiven Los atacantes han descubierto la posición de una bomba Faltan 10 segundos Inserción en 5 segundos Los atacantes avanzan para desarmar una bomba Ver el bracket para ver qué contra qué nos toca en cuarto termina De acuerdo, vamos a ver ahí Sí señor, ahí está Carlitos Vale, con la class Lo que yo decía Esa class que podía hacer muchísimo, muchísimo daño La va a llevar ahí el señor Carlitos Vale Y vemos ahí como Se ha localizado una bomba 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 Gastón, el primero Un buen señor Spanish Sheet Bueno, vemos ahí como Está el señor Samuel Fernández De nuevo ahí con su reflex en el Jägger Apuntando a la zona de túnel Bueno, vamos a ver por dónde están intentando atacar Los chicos de... Vemos cómo por garaje no intenta venir nadie Por arriba está el señor Miguel L. Rume O sea, con la AS Ahí estamos Sí señor, señora de Bipro por túnel Vemos el señor Iglesias Cuidado que Iglesias se lleva el primero Está imparable en esta partida, señor Iglesias Ocho kills que llevaba en la anterior En la anterior, antes de Rijos Más una, nueve kills que lleva ya Está jugando muy bien el señor Miguel L. con esas O sea, el señor Iglesias con ese capitán Perdón Miguel L. también, por supuesto El señor... El señor... Bichitos que termina recibiendo mucha... Recibiendo mucho daño Ahí estamos Vemos cómo... Termina... Recibiendo daño el señor Bichitos Cómo la clase está tocada Y el Jägger también Ahí vemos a Sati En la zona de... En la zona de dinero Entrando a por el... Lección Señor, se lo lleva el Lección Increíble Sati a cien de vida Bichitos Se termina llevando al Lección Que estaba a nada de vida Muy empanado el señor Sati Muy mal Por parte de los jugadores de los porneros Pero increíblemente mal Van a sacarle 5-3 Parece que sí Parece que no Espérate que se está imponiendo el equipo de... Los porneros está diciendo No queremos perder Tan rápido Ahí está Bichitos Con nada de vida Ahí estamos el señor Están plantando el sedax Están plantando el sedax Sí señor Siguen plantando el sedax Cuidado que pueden terminar Llegar a plantar Termina plantando el señor Termina plantando El señor oscuro J Ahí vemos como le termina dejando En el suelo Al... Vemos como termina Muriendo Vemos ahí la clase de nuevo Que lo va a intentar Madre mía J Increíble La situación del clase 1 vs 3 Con sedax plantado Como lo ha sacado delante Se terminaba llevando primero Al Lección Luego Al maestro Que también Se empanaba un poco Y termina llevándose Y la clase Y la clase lo termina llevando Pero increíble Como aguantaba el sedax Y como termina dándoles Una ronda Al equipo Señoras y señores De Los porneros Un momento que me están llamando No se empeñe en el suelo Ya está, que me habían llamado un momento por teléfono Ya estoy aquí de nuevo 3-4-3 Con bastantes complicaciones para entrar en esa zona de taquillas Con bastantes complicaciones Para entrar a taquillas Para el equipo de los porneros Muchísimas complicaciones para entrar en esa zona Y casi terminan perdiendo la ronda Y cuando se ha tirado por la trampilla De dinero Se podía haber ganado el trae perfectamente Y el otro a 10 o a una bala Y no lo ha ganado Eso le ha complicado mucho la ronda Al equipo de los porneros Pero lo han terminado de sacar adelante gracias a un inmenso Jota Que acaba de hacerse la ronda De la partida Increíble Nos da ya Jota con su platino Y nivel 331 Muy buenas estadísticas Vamos a ir viendo ahí a los jugadores Sate ahí Llega el 2-4-4 Oscuro Iglesias Ahí Vemos ahí a Miguel L Vemos aquí a Dripro XT621 Y bueno Vemos aquí como Carlitos Está básicamente Imparable Está increíble Se ha hecho una ronda con la Clashin Que presionante Que le ha hecho mucho Perdóname Perdóname que no me he dado cuenta Acaba de caer el smoke Una baja muy importante Para el equipo de Club 5 Que ahora no tienen humos No pueden impedir el plante Solamente tienen esa Clash Para impedir Los humos O sea para impedir El plante Y si muere la Clash Se les puede complicar mucho la partida Cuidado 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 Se le puede subir uno Por la zona de Se le ha metido en el área abierta Se le ha metido en el área abierta Increíble Samuel Fernández Que se lleva a Oscuro Iglesias Madre mía Super Bruno Que se lleva Al señor Satinador Que no está teniendo para nada La partida Y vemos como de nuevo Una situación de 4 para 3 Una situación de un 5 versus 4 No la terminan sabiendo llevar bien Y con el smoke fuera Los porneros no terminan sabiendo llevar bien Una situación de 5 para 4 Termina cayendo el señor Iglesias Del señor Satin Que no terminan escuchando Samuel Fernández Que se queda nada Pierde el Sedax Arriba el Termita Pierde el Sedax Jota Vemos ahí de nuevo Como termina cayendo Jota Ante el Jager Que se quedaba muy tocado Los atacantes han recuperado su Sedax Ya podemos avanzar Cambio calderón Ojo cuidado 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 Que el Montaña está haciendo presión El Montaña está jugando muy bien Se termina comiendo otro lesión Super Bruno ahí detrás No tiene prácticamente vida Miguel L se lo termina llevando Super Bruno que se lleva Al Montaña Y vemos como cae Miguel L por parte Samuel Fernández Vale 5-3 Que vamos Vemos ahora mismo En el marcador Con ventaja Para el equipo De Club 5 Los atacantes necesitan Localizar y desactivar bombas SD activo en el sector Pared protegida Pared reforzada Todo listo Para pincharles el culo De acuerdo Vamos ahora El señor Carlitos Vale que está ahí de nuevo Con ese Jager El señor Samuel Fernández En defensa lo está haciendo Realmente bien Vamos a ver Cómo sale esta ronda Para el equipo Quedan 10 segundos Plaga en drone hackeado Buena puntería Inserción en 5 segundos Cargando cargador Los atacantes avanzan Para localizar una bomba Y desactivarla Cambio cargador Aseguro la puerta Aseguro la puerta Preparo las agujas Barricada fuerza Quedaos junto a mi Ya podemos avanzar Recargando Bueno vamos ahí a Carlitos Vale Con esa mirilla De punto rojo Una mirilla Bastante Poco usada Los atacantes Han dejado caer El desactivador de bombas El equipo de ataque Retupere el desactivador de bombas Super 1 que se termina llevando Creo que a 2 se ha llevado Se terminaba llevando Al Tatcher y al Termito Al señor J y a Iglesias Los dos personajes más importantes Básicamente De ataque Ahora mismo De De Increíble Acaban de perder a sus dos A los dos personajes más importantes Para abrir las zonas Y ahora mismo Están en una situación Muy difícil Los Los jugadores De Los porneros Vemos ahí Como termina cayendo Spanish Cheat Tabanos de Miguel L Vemos ahí a Drip Pro Como está metiendo presión Se baja para abajo El señor Carlitos Vale El señor Carlitos Vale Que sigue ahí En la montaña El señor Adrip Pro Que termina Perdiendo Cayendo Carlitos Vale Que termina matando Al señor Miguel L Y Shati Que termina haciendo el refrag Super Bruno Que se lleva Shati Esto es increíblemente Cuidado Cuidado Espérate Espérate Que A Drip Pro La podría liar Pero me da a mí Que no Es muy complicado Tienen a dos En la zona Tienen a dos Y termina cayendo A Drip Pro Que termina muriendo Tres a Seis a tres Para el equipo De Club Five Que termina llevándose La ronda Seis a cinco Para Club Five Un gran partido Que están haciéndolo De Club Five Y la verdad que Los porneros Están bastante perdidos En el partido Y Y ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí un máquina A grupo Nada Seguimos castrando el partido Vamos allá Vamos a tope Seguimos ahí Estamos oscurojota droneando Vamos a ver a los chicos de ataque Ya para ahora Ahí está oscurojota droneando Vamos a ver si ahora No pierden a dos jugadores A dos jugadores más importantes Tan rápido Vamos a ver si saben Sacar este seis a tres Que tienen ahora mismo En contra Vamos a ver a los chicos de Club Five Que termina llevándose Spinexita Los atacantes van a recargar Una ronda Quedaos junto a mí Le mando protección de suelo Vamos a Super Bruno Super Bruno Por la zona de Han elegido la zona de área abierta Para Para Defender Vemos allá a Miguel L Con el Thatcher Ahí vemos allá Vemos allá la As Que termina cayendo a manos de Miguel L Carlitos Vale que pilla Termina pillando Carlitos Vale Está en un punto de piso Partida Tiene que sacar Tres rondas seguidas El equipo de los porneros Lo pueden hacer Si pero es muy complicado También Hay esas curiosidades Que se termina llevando también A Super Bruno Un jugador que está haciéndolo Muy bien en este partido Una situación de tres Otra cinco A ver si la sabe llevar Al equipo de los porneros Porque vemos que en este partido Las situaciones a favor No la saben llevar muy bien O no lo están haciendo muy bien Vemos a ver que tal Terminan sacando el partido adelante Ya que está muy complicado Y un error Les puede costar Muy caro Es más Les puede costar La partida Un error para los porneros Les cuesta Toda Toda la partida Vemos como está Abajo Vemos como Vemos como Recibía Wallbank Creo la caveira Ahí vemos Ahí a la caveira Metida Ahí a la derecha Vemos Ahí a Ahí estamos Ahí estamos El señor Iglesias Que se termina llevando La caveira Dos para cinco Para el equipo De los porneros Tiene que saber Llevar Esta situación Dos veces Cinco El mozi Que queda tocado Que es el señor Samuel Fernández Ahí vemos como le va a abrir Cuidado que el lesión Puede tener las horas contadas Iglesias Que se termina llevando La victoria Ronda sin fallos 6 a 4 Para el equipo De los porneros Un partido Muy malo Para ellos La verdad No están teniendo El partido Ni mucho menos Y ni están Sabiendo Muy bien No le veo Muy bien La partida Les veo Muy perdidos En la partida La verdad Shati No está teniendo La partida El señor oscuro Shati No está teniendo Su partida Adripro Que tampoco Está jugando Como ten Todo el rato Pero Podría estar Haciendo Los más Bajo mi punto de vista Veo muy complicada Esta partida Para el equipo De los porneros Tienen que cambiar Mucho Y tienen que hacerlo Muy bien Para poder forzar Esa prórroga Que quieren Y están deseando Para llevarse el partido Solamente necesitan Tener un poco de cabeza En cambio El equipo de Club 5 Lo que necesita Es dar el golpe En la mesa Y cerrar De una vez Por todas La partida Es lo que necesitan Esa clase Que va a volver A molestar A los jugadores De Va a volver A molestar A los jugadores De De los porneros Para entrar En esa zona De taquillas Vemos ahí De nuevo A la clase Está fecado Que no Podemos ver a otro Ahí está Vemos a Jota Vamos a ver a Jota Un poquito ahí Vamos a ver a Jota Vamos a ver A Montaña Vamos a ver a Shabti Vamos a ver a A Miguel L Vamos a ver a Shabti Que no está teniendo La partida Y vamos a ver Si en esta ronda En su cámara Le damos buena suerte Y se termina sacando El alma Y termina Estar en el alma Para darle Esta ronda A su equipo Vamos a ver Que tal va aquí Entonces puede ir Aquí con el 10 Vamos a ver Vamos a ver Uy Lleva la Reflex Shabti En el Maverick Bueno bueno El señor no lo sabía Parece ser que este partido Es el partido de la Reflex Vamos a ver un momento A Montaña Reparecen Parece ser que todo Es por zona de callejón Menos el señor Jota Y el señor Miguel Ah no el Miguel El señor Miguelet También Menos Jota Reparecen todos Por callejón Vamos a ver a Montaña Vemos ahí Como están cubriendo Aria abierta El señor Jager El señor Samuel Fernández Lo está haciendo muy bien Vemos ahí A ver que tal Vemos ahí A ver Sati Ahí que no está atento Sati por favor Estate atento Que podía haber sido Tuya la baja No estaba atento El señor Sati Y terminaba Perdiéndola aquí Bueno se termina Lleva a dos Miguelet Que se lleva a dos Se termina llevando A Samuel Y al señor Spanchet Se termina llevando a dos El señor Iglesias Que caía Pero Miguel Termina llevándose a dos Termina poniendo Esta situación en ventaja Para el equipo de Los porneros Termina poniendo Un dos para uno Vamos a ver que tal Vemos ahí al señor Sati abriendo la trampilla Que con una reflex Buscar un pixel Es un poquito complicado Pero bueno Lo va a intentar Va a intentar Buscar ese pixel Vemos ahí al señor Lesión Que está ahí En el Bueno ahí está Metiendo presión En montaña Ahí está la class También presionando La class Ahí está Termina perdiendo La vida El señor Miguel L Por culpa Del señor Super Bruno Bueno bueno Ese pixel Que tiene Super Bruno Muy 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 Agresivo No se tome No le ha dado En la cabeza Increíble el pixel Que tenía Super Bruno Vemos ahí La class Ahí haciendo daño A esa montaña Vemos ahí A Sati ahora Sati ahí En esa zona Vemos a Sati Que va a bajar Por la escalera De mármol Vamos a ver Ahora a Jot Un momento Ahora vamos a ver Otra vez a Sati Sati que intenta Sati que intenta Sati que intenta Sati que es lo que Estás intentando Sati que es lo que Estás intentando Se le complica La partida Al señor Al señor A los señores Que Bueno bueno Se termina cayendo Sati que tiene que Hacerse la épica Sati que tiene que sacar Y 3 a 1 Tiene que sacarse El club de 3 vs 1 Quedan 10 segundos Quedan 10 segundos Tiene que intentarlo 5 segundos Y fuera Y terminan perdiendo La partida GG Ganan los chicos De club 5 Y terminan perdiendo Los porneros Buen partido Para los chicos De club 5 Y toda mi Enhorabuena Para ellos Un placer Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias.